Buenos días a todos, muchas gracias por venir a todos los medios y vamos a empezar con la presentación de Modauda. Primero vamos a hablar un poquito de quién es Modauda, de su trayectoria. Es un jugador que viene con experiencia internacional, que ha estado jugando en la Liga Holandesa, en la Liga Belga, en el Anderlecht. Viene de una cantera importante como la del Anderlecht. Tiene experiencia internacional, como digo, y luego en cuanto a la Liga Española es un futbolista que ya lleva tres temporadas aquí, que lleva más de 80 partidos en segunda división. Es un jugador consolidado en la categoría, un jugador importante. Es un jugador que para venir a Elda ha desechado ofertas de otros clubes, tanto extranjeros como de segunda división. Le doy las gracias por ello, por haber apostado por nosotros. Doy también las gracias al Club Deportivo Tenerife, porque nos han puesto facilidades para que el futbolista venga a Elda. Y bueno, pues el por qué lo hemos traído. Por todos es sabido que al final arriba nosotros hemos acabado de disalcedo, tenemos la lesión de Florín, que tiene prácticamente le quedó un mes. Y nosotros necesitábamos arriba un futbolista importante, un futbolista que conociese la categoría, que nos diese rendimiento inmediato. Y es el Amor. Sabemos que él viene aquí a reivindicarse, que tiene mucha hambre y muchas ganas de dar aquí su mejor versión, como hizo por ejemplo en Cartagena o incluso como ha hecho también en Tenerife. Y para nosotros es un jugador que va a ser muy importante en la segunda vuelta. Es un jugador que se ajusta muy bien al modelo de juego que nosotros planteamos, que el cuerpo técnico plantea. Es un jugador muy fuerte, un jugador que tiene un golpeo con las dos piernas muy bueno. Un jugador determinante en área. Y como digo, pues creo que se va a adaptar muy bien al sistema, al modelo de juego que estamos empleando. Es un jugador que, como digo, la segunda vuelta nos tiene que dar muchísimo, nos tiene que marcar diferencias y que con su incorporación se nos queda una delantera, que yo creo que es de primer nivel para la categoría y para afrontar una segunda vuelta con garantías. También tengo que decir que es un jugador que el cuerpo técnico, que ha sido consensuado con el cuerpo técnico, que todos en el club veíamos con muy buenos ojos su incorporación. Y bueno, pues que estamos contentísimos de que haya apostado por venir a Elda, que quiera estar con nosotros y que nos eche una mano para cumplir el objetivo de permanecer en segunda división. Así que sin más preámbulos, le doy la bienvenida y le cedo la palabra a Mo. A continuación podéis realizar las preguntas que consideréis a Modauda. Por favor, antes de dirigiros al jugador, identificaros con vuestro nombre y el nombre de vuestro medio. Gracias. ¿Qué tal, Mo? Bienvenido lo primero de todo a Elda, al Club Deportivo Eldense. Yo quería saber qué te ha llevado a tomar esa decisión, porque como bien ha dicho Manu, tenías ofertas de otros equipos, incluso en segunda, y saber qué te ha motivado para venir aquí. Gracias. Bueno, first of all, I'm really happy to be here. I'm here to help the club. And what influenced my decision is to go and have more minutes, which, unfortunately, I didn't have in the last season and then half of this year. And then I like the project over here. I like a team who is more offensive. That's where I'm much, you know, efficient. So that was also part of my decision to be with the club. And then I came here and then for some few days now, I've been really happy with the club, with the organization, with the players, the teammates, and then the technical team. They've been helpful for the past few days now, so I'm really happy and excited to be here. Hola, Mo. Paula Vera, para el Valle de Elda. Yo te quería preguntar que, bueno, ya llevas unos días aquí trabajando con el club y, además, debutaste el lunes contra el Zaragoza, con Mazulgrana. ¿Cómo fueron las primeras sensaciones jugando con el equipo? Well, I'm really happy. I was happy with the reception, especially with my first game. I felt so comfortable, especially with the fans. They were really behind the team and I feel like it's a good family, a small family where, like, everyone is trying to help. And the fans are also helpful when in the game, they were really behind us and I feel so happy and I felt so comfortable. And I hope they're going to stay behind us until the rest of the season. Hola, soy Javier, de la Televisión Autonómica de Apunt. Quería preguntarte por qué quizá no has tenido las opciones que tú merecías en Tenerife y cuánto falta para que tú alcances, por ejemplo, el nivel que tuviste en tu anterior etapa, que fue bastante bueno, la de Cartagena. Yeah, like I said before, I'm really here to get more playing time and then also to help the team, you know, progress in the league, just to, you know, move up a little bit. So I'm just, yeah, my main objective is, first of all, to get more playing time over here and then try to develop, get to my best level that I was with when I was in Cartagena. And then we will see how the season goes. Mo, te voy a preguntarte cómo te definirías a ti mismo como jugador. ¿Qué piensas, a que ya has trabajado con el equipo y sabes cómo es el modo de juego del Eldense? ¿Qué crees que puedes aportar? For me, I'm just here as a player and before I came, they told me the main objective and what they would expect from me. So I'm just here, I'm kind of a player who is more versatile, who can adapt to many positions on the field of play. So I'm really, I'm really ready to play wherever I've been asked on the field of play. So fútbol is now more a collective, you know, effort. So it doesn't matter where you are on the field of play, just have to adapt to what the technical team requires from you. Sí, Akimo, ¿qué te ha parecido también la acogida, no? Tanto de la ciudad como del propio vestuario, ¿cómo están siendo estos primeros días aquí en Elda? Well, unfortunately I haven't really had enough time to move around the city to look, to go to places yet because I'm here to find a place to stay. But with the team in the dressing room, everything is okay, I'm really happy, excited with the teammates, everyone is helpful, try to help me settle down, you know, real quickly. So I'm really happy with my teammates and very soon I will try to find time to have a look and then I will see. Sí, más preguntas para Mo, pues pasamos para el turno de Manu Bill, podéis realizar las preguntas que consideréis. Hola Manu, Paula Vera para el Valle de Elda. Bueno, se suena de que la cesión de Zubia Urre está prácticamente hecha, entonces, como me comentasteis la semana pasada, ¿vais a salir al mercado para buscar un nuevo portero? Porque como Aceves en marzo, también se tiene que ir con la selección y demás. Sí, al final lo de Zubia Urre se va a firmar hoy, la salida está ya hecha y bueno, pues tenemos que salir al mercado y tenemos ya varias opciones encima de la mesa y no tenemos prisa, pero, porque vamos a decidir al final la mejor opción para el club, pero sí que vamos a incorporar un portero en breve. Manu, aparte de Andoni, se habla también de otra posible salida como es la de Arnavortiz, ¿cómo está ahora mismo esa situación? Si creéis que después de la renovación de Crimmontes va a tener menos minutos para jugar aquí, ¿cómo está ahora mismo esa situación? Pues es otra situación que está a punto de resolverse, porque, como bien dices, al final nosotros en banda estamos muy bien cubiertos, las dos bandas, Arnavortiz quizás ha sido uno de los jugadores que menos minutos ha tenido. Sinceramente, nosotros desde el club, conocedores del potencial que tiene Arnavortiz, esperábamos que tuviera más minutos, porque es un jugador que se lo ha merecido, ha entrenado muy bien, cuando ha salido nos ha dado cosas y es un jugador que está por explotar, que el día que explote va a ser un jugador muy importante en fútbol profesional, en la categoría. Nosotros quizás un poco le ha penalizado nuestro modelo de juego, porque es un jugador de mucha calidad, pero físicamente pues aún le queda un poquito por progresar y nosotros somos un equipo muy físico. Y bueno, pues como te digo, pues eso le ha penalizado y lo normal es que en las próximas horas se resuelva su situación y salga del club. Sí, Manu aquí. Soy Javier de Apunt, de la Televisión Autonómica. Medios de Valladolid hablaban de una posible cesión de César de la Voz, jugador del Valladolid. No sé si hay algo en firme, si es una cosa que no tenga nada de base. ¿Nos puedes hablar de este jugador? Sí, bueno, pues nosotros también lo hemos leído, pero la realidad es que no hay nada. Que nosotros en el centro del campo estamos muy bien cubiertos y no vamos a incorporar a ningún futbolista. Bueno, Manu, te quería preguntar también por, ha empezado ya la segunda vuelta, como una valoración un poco de cómo vistes al equipo ahora en este nuevo arranque de, no de temporada, pero bueno, de nuevo de jugar. Sí, bueno, el partido del otro día de Zaragoza la verdad que fue una pena, porque el equipo estuvo a un nivel muy alto. La segunda parte, sobre todo, tuvimos muchísimas ocasiones para haber ganado, para habernos llevado los tres puntos. Y bueno, más que analizar el partido de Zaragoza, un poco la sensación que tenemos desde el club es que, con la plantilla que hemos llegado a confeccionar, estamos muy tranquilos para lo que es la segunda vuelta. Sabemos que vamos a poder competir muy bien en todos los escenarios, tenemos repuestos en todas las posiciones, tenemos jugadores de mucho nivel en todas las líneas y, bueno, pues la sensación que tenemos desde el club es la de tranquilidad, la de a sabiendas de que esto es segunda división, de que cuesta mucho ganar los partidos, de que al final siempre se sufre, porque es así, pero estamos convencidos de que con la línea que llevamos el club va a conseguir su objetivo y, bueno, y esperemos que sea cuanto antes. Por mi parte, la última, Manu. Aparte de las salidas de Zubia, Urre y Arnau, además de la incorporación de un nuevo portero, os planteáis la llegada de otro futbolista, como bien dices, la plantilla está muy compensada en todos sus puestos. ¿Ves alguna posible incorporación más? No. Salvo que aparezca algo excepcional que de momento no valoramos, no vamos a incorporar a nadie más y la plantilla, con las salidas que he comentado con anterioridad, la vamos a dar por cerrada. ¿Más preguntas? Pues terminamos por la rueda de prensa. Muchas gracias. Gracias.